Hola chicos, muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a vuestro canal de IsanaCovTV. Hoy es un día muy especial, porque hoy cumplimos un año desde que empezamos el podcast de IsanaCastDaily que tenemos disponible en iVoox y en iTunes. Un podcast diario muy cortito de 5 minutos de tecnología, pues la verdad es que estamos encantadísimos y desde aquí os quiero dar las gracias a todos nuestros oyentes del podcast. Dicho esto chicos, este es un programa de aplicaciones y sin más dilación vamos a comenzar el tour de las mejores aplicaciones. De hoy. Hoy comenzamos chicos por un videojuego de acción. Un videojuego que ya os habíamos recomendado, Epoch, pero esta vez en su segunda versión completamente gratis, exclusivamente para iOS. También está disponible para Android chicos, pero la oferta es para iOS. Bueno chicos, un videojuego de combates donde nosotros tenemos que manejar este robot y de esta manera nosotros moviéndonos e intentando aniquilar a todos los enemigos que nos van apareciendo, pues tenemos que ir avanzando en nuestra historia. Una historia que está repleta de tecnología, donde al final vamos a tener que enfrentarnos a numerosos enemigos de todo tipo. Y todo ello para intentar rescatar a nuestra creadora, la princesa Amelia. Cuando la rescatemos acabaremos el juego, pero ¿qué pasará al final? ¿Qué pasará cuando la princesa Amelia se despierte? No dejas escapar este exquisito videojuego que la verdad es que está bastante bien. Fijaros que tenemos diferentes ataques, por ejemplo, podemos tirar misiles para destruir a todos los enemigos a la vez. Aquí ha quedado alguno vivo, fijaros que ya nos lo hemos cargado de esta manera. Gráficos increíbles chicos, si os gusta la acción, los videojuegos de Shuler y tal, este os va a encantar. ¡Continuamos! Chicos, recordad dejar vuestro me gusta que nos ayuda muchísimo para continuar adelante con este programa. Y vamos a continuar con una aplicación que se llama IdeaPlays, una aplicación que me encanta, que la voy a utilizar a partir de ahora como no sabéis cómo. Una aplicación que sirve para guardar ubicaciones, una aplicación que sirve para crear notas. Vamos a entrar en la aplicación y lo entenderéis. Se llama IdeaPlayses. Lo cierto es que esta aplicación linka perfectamente con Evernote, que es otra aplicación completamente gratis que ya deberíais de conocer, que es para crear notas. Pues bien, todas las notas que tengamos en Evernote nos van a aparecer en el mapa. En el sitio donde hemos tomado esa nota, aparecerá pues un pivote de estos, ¿no? La verdad es que está súper bien la aplicación, pero deciros chicos que si queremos crear una nueva nota, pues pulsamos aquí abajo a la derecha y podemos crear una nueva nota añadiendo fotografías, o lo que vosotros queráis, ¿no? Lo interesante de esta aplicación son las etiquetas, porque vosotros podéis crearos, como yo por ejemplo, una etiqueta de restaurantes, de tal manera que en el mapa vais a ver, por ejemplo, pues todos los restaurantes, ahora se me ha creado una etiqueta nueva, todos los restaurantes que habéis vosotros creado una etiqueta. Este restaurante os gusta, os lleva algún amigo vuestro, queréis recordar la ubicación, pues aquí podéis crear una nota en el sitio exacto donde está este restaurante y vais a poder ver el teléfono para llamar, reservar mesa, incluso tenéis acceso directo a Google Maps pulsando desde aquí, de tal manera que incluso vais a poder decirle que os indique el navegador de Google Maps cómo llegar a este destino. La verdad es que es súper interesante, vamos a volver y vamos a salir de aquí porque deciros que esto lo podéis utilizar al final para poner ubicaciones de aparcamiento. Aparcáis el coche en un sitio nuevo, habéis ido de vacaciones, no conocéis muy bien la zona, pum, pues decís que habéis aparcado en un sitio en concreto. Pulsando aquí simplemente vais a poder añadir todas las notas que vosotros queráis y posteriormente las ubicáis en las etiquetas de restaurantes, aparcamientos, novia de turno o lo que necesitéis. Muy, muy buena aplicación. Continuamos. ¿Queréis pasar un rato bastante divertido? Pues os voy a recomendar un juego que os va a encantar, es casual, se llama Sliding Sam. Vamos a darle al play para que veáis un poquito en qué consiste. Tenemos un montón de capítulos, obviamente tenemos que desbloquear los posteriores jugando a los primeros. Vamos a irnos al capítulo 1 y vamos a irnos a la misión número 5, por ejemplo. ¿En qué consiste el juego? Somos un pingüino, me parece que es, sí, parece que es un pingüino, ¿no? Somos un pingüino y tenemos que llegar con nuestra pingüina amada. Tenemos que trazar una línea con el dedo en pantalla pulsando. Hemos de intentar coger todas las estrellas y conseguir no pasarlos. Vamos a ver, yo creo que este es fácil, lo vamos a hacer un poquito así. Le damos al play y vamos a ver qué pasa. Fijaros que el pingüino empieza a coger estrellas, va saltando y ahora, ostras, la pendiente la he hecho demasiado grande y alta al final y no he podido pasármelo. Vamos a ver si repetimos, a ver si ahora lo hacemos bien. Parece fácil, ¿eh? Pero lo cierto es que, bueno, yo creo que ahora sí que está hecho. Esto es una de las primeras misiones. La misión 5, habéis visto, es bastante sencillito. Es un videojuego, pues, bastante complejo. Es casual. Estas son las primeras partidas y son un poco facilonas, pero fijaros que aquí, si queremos subir esta pendiente, oye, pues lo vamos a tener bastante complicado y hemos de coger bastante impulso. No sé si lo conseguiremos, como veis, no. Un juego bastante chulo, chicos, que va a traer de cabeza durante un rato, yo creo que bastante chulo y agradable. Bueno, aquí finalizamos el tour de hoy. Espero que os haya gustado. Ya sabéis que podéis apoyarnos con un buen me gusta y nada, que nos vemos en un próximo video y en todos los sitios que estáis viendo por aquí. Os quiero. Hasta pronto. ¡Chao!